No saben, señores, la guerra del lápiz consciente de Mosa La Para llegó a su final, llegó a su final, la canción de Mosa La Para, la gente me escribía, que lea la opinión mía, la di en mi canal, la di en mis redes sociales, pero la voy a decir aquí de nuevo. La canción en ataques estuvo bien, aunque le hago una pequeña crítica en ataques, Mosa no debió atacar a la mujer del lápiz, debió atacar al lápiz, ¿en qué sentido? La gente dirá, no, porque, no, no, lápiz no atacó a Alessandra ni atacó a Dalisa, atacó a Mosa, o sea, al individuo que cometió el error de destruir la familia, de no defender a su hija, ahí tú estás atacando al individuo, no a la persona en sí. Él le dijo fea, le dijo a la tipa que aguanta el cuerno, a la mujer del lápiz, y creo que no estuvo bien. La mejor forma se hubiera visto que Mosa la atacara diciendo, ¿cómo es que tú tanto tiempo, una mujer que está contigo desde pobre, te aguantó hijo y te aguantó de todo y tú todavía sigues fallando? Eso sería el mensaje que Mosa debió darle en la canción. No darle un mensaje atacando a la mujer, porque en ese sentido se vio atacando directamente a la mujer. Entonces, Mosa no creo que se sentó en su sano juicio en pensar eso, pero en los ataques le di un 10 de 10, pero después en el 16 tengo que bajar dos puntos, o sea, le doy 8 de 10 en ataque. En defensa de lo que le dijo Lápiz, no respondió nada. Mosa le deja a las personas la idea de que él es un mal padre, le deja a las personas la idea de la separación. Señores, lo que hizo Mosa no estuvo mal. Cualquier persona que quiere separarse de su esposa, aunque tenga hijos, lo puede hacer libremente. Lo que pasa es que Mosa no dijo nada y le dejó eso a la imaginación. No lo deja a la imaginación, porque hay un grupo de gente que no quiere saber de ti por ese caso de Alessandra. Tú debiste decirlo, miren, señores, cuando una persona no se entiende, se separa, y que se yo, y Rima es eso. ¿Entiendes? Eso es lo que yo entiendo. La pista, muy dura, me gustó, aunque mucha gente la critica, a mí me encantó. El coro está bien, no está en otro mundo, pero está bien. El doble tempo, que la rapía no es rápido, no me gustó. No me gustó, y el inglés, no sé para qué el inglés. Ok, fue porque tú te vas a caer en Estados Unidos, entendí ese concepto. Pero no le sumó eso del inglés en nada, Mosa. El video, volviste a hacer un video disparatoso, malo, 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 malo. Tú teniendo pilas de dinero, pudiendo hacer ese video mejor. Debía ser lo mejor. Ahora, ¿qué pasa? Mosa pide este round, primer round que pide Mosa. Porque Mosa ha ganado dos rounds, para mí. Hay muchos que dicen que no. No, es que para los lapisitas no va a haber uno que ellos pierdan. Es que ellos no pierden. Tú entiendes, pero para mí, para mí, Mosa perdió este round. Perdió este round. Y, ¿quién ganó la guerra? Bueno, si es por round, ganó Mosa. Ahí viene, ahí viene a disfrazar la cosa. Es que ganó esa guerra, fuimos a la paz. Ok, pero mira qué pasa. Si es por round, ganó Mosa. Pero si es por percepción, porque la gente cree. Por el último premio. Primero vamos a darle un premio por percepción. Otros premios le vamos a dar por round. Otros premios le vamos a dar porque uno es más bonito que otro. Pero no ganó en esta. Por round, es que se debate. No me vengas tú a disfrazarme la cosa. Es que la gente en esto se va a basar en la última canción. No es que no pueda basar lo que la gente diga. Es como se han dividido toda la guerra del mundo. En el mundo urbano. Así por round. Tú entiendes. Lapis empezó flojo y Mosa termina flojo. Para mí la última canción lo determinó mucho. No, no, no. La última canción. De Lapis. Perdió el último round, Mosa. Lo perdió. Mosa bajó mucho ahí. Bajó mucho, mucho, mucho. Dice, what is sticky? What is story? I don't know what is story. Yo lo que creo que... What is sticky? El error de Mosa es... Fue responder, tirar la tercera tiradera. No debió. Si tú vas ganando dos rounds, déjalo ahí. No, él debió tirar Maduro. Él no debió dejar eso ahí. Dice, what's the union? What? Caribe free? Que cantan los chinetos ahí en inglés. What a sticky, what a flow. No, no, no. Vamos a hacer un close. Esto bien producido. Vean, acá es un programa. No, no. Bien producido. Cuando él termina ahí. Ahí viene esto. Presentándote. Presentándote. Ladies and gentlemen. Puerto Rico. Directamente desde Puerto Rico. Próximamente en Estados Unidos. Respondiendo lo que en inglés Mozart debió decir. Néstor Flo. What is sticky? What is yo? What is lappy? Conciento. What is there? Palín? Oye, Caribe free? Westay Union. No, no. Esto es lo último, muchachos. La gente no entiende bien cuando tú le haces lappy acelerado. Menos te van a entender el inglés. Por más que tú quieras. No, oye. Es que le tengo que decir algo, Néstor. Los lapicitas no van a aceptar en decir que perdí en dos rounds. No hay forma. Y los lapicitas están conformes con la última canción, Néstor. Están conformes con la última canción. Aunque el equipo pierda 20 a 0, pero el lapicito sacó. Hay una foto. Hay una foto. La comenta la living ahora. La comenta la living. Vamos a poner una foto que me mandan aquí en las redes. Donde está Mozart ganando los rounds. Y el lapicito entre 6 rounds y es que celebra más. La acecha. Miren esa foto. La bandeja da bien por WhatsApp. Óyeme. Es que es lo que le digo. Porque ya los lapicitas se sienten conformes por la última canción. Ya la última canción le creó esa expectativa a ellos. Que ellos ganaron. Por eso yo te digo a ti que la percepción la ganaron ellos. Y ellos ya están con eso. Sí, sí, sí. Miren ahí. Mozart es el número 1, número 2 y número 3. Pero el número 4 ganó el lapicito. Y ya tú sabes, celebrando. Increíble. Digo, el I6 y los lapicitas son iguales. Pero ya la guerra murió ahí. Ya no se va a hablar más de la guerra. Ya ahora va a comenzar el chisme, el chato, el blog y el poeta. Está medio floja la guerra. Tienen que ponerse palo eso. Está medio flojona esa guerra. Sí, muy personal. El poeta tiene un disparate. Que a la gente me han acabado en las redes. Pero para mí fue un disparate. No, no, no. El poeta tiene que meterse sin suerte, como el 16 de mayo, al estudio. Dios mío, estos muchachos no cogen cabeza. No, 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 no. Pero la canción de Mozart. Yo voy a el poeta, sí. Ya, yo también voy a el poeta. Aunque tiene un disparate, pero voy a el poeta. Sigo oyendo el poeta. Nada, la guerra de Lapis, Mozart. Tengo entendido que hoy sale otra tiraera, pero no es de Mozart. Dicen que es de Chelo. Otros dicen que la van a tirar a Chelo hoy también. O sea que vienen cosas fuertes. Chelo Cha es increíble. Chelo Cha le frena ya si está pidiendo. Si Chelo Cha está pidiendo línicamente frena ya a trompar, vamos a ver ahora. No, pues Chelo Cha es muy vulgar. Muy vulgar, sumamente vulgar. Chelo Cha. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo chao, un exponente urbano famoso. Vamos a ver, vamos a ver. Néstor, la gente está esperando que tú le digas allá. Ya me están preguntando aquí. ¿Dónde que tú vas a estar? ¿A dónde? Yo en el live ahorita a las 7. ¿De qué le preguntan? Eviste ser apresado. Aquí pregunta. No, 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 no.